Miguel Uribe se despachó contra el canciller Murillo y lo acusó de traición. Está al servicio de una narco dictadura. El senador del Centro Democrático que quiere ser candidato presidencial en los comicios del 2026 lo escativó en lanzar toda clase de tardos contra el ministro de las Naciones Exteriores y su papel en la crisis política que se vive en Venezuela. Por cuenta de las fallidas elecciones del 28 de julio. En un intenso debate que se llevó a cabo el martes 1 de octubre en la plenaria del Senado de la República, Miguel Uribe Turbay, que hace parte de la bancada del Centro Democrático, partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, arremetió contra el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, al que acusó, palabras más palabras menos, de ser un traidor del Estado colombiano. Y todo por la postura que ha tenido el gobierno con respecto a la crisis en Venezuela. Uribe Turbay, que ya empezó su correría como precandidato presidencial de la representatividad de la oposición, utilizó el espacio dado en la sesión para enfilar todo su arsenal dialéctico contra el funcionario, que durante su presencia en el Capitolio remarcó que de parte del gobierno no se reconocerá al régimen de dictador Nicolás Maduro, hasta tanto sea capaz de demostrar con la supervisión de organismos internacionales que fue el legítimo ganador ante Edmundo González. Me sorprende la manera en la que el canciller pretendió meterle los dedos a la boca. Debería ser acusado por traición, porque representa no los intereses de Colombia, sino lo que es evidente, está a servicio de una narco dictadura en Venezuela. Viene aquí a llenarse la boca y a decir que el apoyo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es fundamental para el país, para el proceso de las extintas FARC y primero no son extintas, están más fuertes que nunca, señaló. Los afilados dardos de Miguel Uribe contra el canciller Murillo y el gobierno Petro. Eso se debe, de acuerdo con el senador, por la negligencia y lo que nominó la impunidad del gobierno. Además de la complicidad del presidente Gustavo Petro, ya habló de la forma de cómo se estaría con esa postura hacia los grupos armados ilegales pagando el favor. Pues según Uribe, el actual mandatario recibió el apoyo de grupos armados para llegar a la casa de Nariño. Ha sido un valiente para premiar criminales, pero un cobarde para proteger a los colombianos, añadió. En lo que respecta al presunto respaldo del chavismo a los procesos de PACs, con estructuras insurgentes, remarcó que ello, en realidad, no ve apoyo, sino complicidad con los criminales. Y cuestionó cómo, según el Murillo, indicó a la plenaria que Maduro es fundamental para los diálogos que se adelantan con una facción del antiguo Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las FARC, la Segunda Marchetaria y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Pero en qué país vive, ministro? Pero claro, es entendible. El IPETRO se la pasan de paseo por el mundo y no tienen ni idea qué pasa en Colombia. Es gracias a la impunidad de la supuesta paz total que hoy en el DN, FARC y clan del golpe dominan, total o parcialmente, más del 30% de los municipios del país. Además, agregó en su intervención el Senado opositor, que reseñó cómo se han incrementado los secuestros y la extorsión, además de las masacres que se registran. Cabe destacar que durante la sesión el planciller fue enfática en señalar que si Maduro no presenta evidencia de su presunto triunfo en los comicios, no habrá reconocimiento para Maduro y un siguiente mandato. Hay dudas, serias dudas, de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar. Expreso el ministro de Relaciones Exteriores de una tela agitada jornada en el Congreso de la República. El presidente Pedro ha sido muy claro. No vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho. Destacó en su intervención, frente a las múltiples interrogantes que surgieron sobre cuál es, en este momento, la postura del gobierno nacional hacia lo que ocurre al otro lado de la frontera, a dos meses de haberse efectuado la contienda y sin que exista, un reporte documentado del Consejo Nacional Electoral CNN. C-N-N C-N-N